Texto de Miguel de Asén, del libro Noctumbulario Prehispánico. Lanza de pena, silencio que llena la noche oscura, donde ya el presagio negro acontece. Reina el miedo, la incertidumbre crece, rasga ahora el aire la palabra dura. Es un grito que estalla con locura, su eco cubrir el vacío parece. Llanto desgarrado, un ser fallece, duelo es del viento la cabalgadura. Muerte, designio que enluta al día, quiebra ya la sombra de la esperanza, queda del futuro la niebla fría. Un dardo de hiel al presente alcanza. Es dolor que el tiempo no merecía. Se hunde en su vida de pena una lanza.